buenos días chicos chicas os voy a enseñar cómo conseguir otro trofeo en litterning amare el dlc el escondite cenizas en las fauces consiste en encontrar una estatuella y echarla aquí a la caldera una vez que llegamos aquí a la caldera tenemos que subir por las escaleras para buscar la figurilla la caldera Voy a soltar aquí Para romper el suelo Ahí viene el de los brazos Vamos a jugar la rejilla Espacito Tenemos que activar la manivela Si vamos por el papel no nos nota Activamos Ahora él va aquí a la palanca A averiguar que ha pasado Aquí vamos La palanca Esta es la figurita de Tiang Sujet Está vestido Vamos a ir a segura Tenemos que hacer otra vez lo mismo Pero está allí Para extraer Bajamos Activamos El botón Y mientras él está mirando Corremos a activar la palanca Abrir la puerta ¡Tiene la palanca! ¡Tiene la palanca! ¡Tiene la palanca! Hay que ser muy rápidos Cogemos la figura La tiramos Y nos metemos Cogemos nuestra figurita Y la dejamos aquí Ahora la tenemos que llamar a los gnomos Cuando hemos salvado al gnomo de arriba del frasco Y todos que había donde la carbonera Y nos han ayudado a llevar aquí la vagoneta Tenemos que subir por aquí Para abrirles la puerta Vamos por aquí Vamos a la palanca Cogemos la figura Vamos aquí Ahora tenemos que traer la vagoneta Para romper la puerta Ellos nos van ayudando Ahí viene el otro A ayudar A la vagoneta hace su trabajo Bumba Cogemos la figurita Y vamos con los gnomos Se tienen que colocar aquí Todos Ahí se queda A ver si llega Vale, ahí se quedan ellos Tranquilos Esperando a que les ayudemos Bajamos por aquí Es mucho más rápido Y agadamos a esta palanca Ahí caen todos Ahí caen todos Los compañeros Y la figurita Pero estamos casi al final de este trofeo Con la figurita La llevamos a la fragua Y la echamos a quemar Y con esto conseguiríamos un trofeo Dejadme, déjadme tirar Ahí va Pa' adentro Calentita Cenizas en la fauce Si os ha parecido útil el vídeo Dadle un like Suscribiros Y campanita Hasta la próxima